Y el título del comentario de hoy tiene que ver con esto también. Alberto Cristina Kicillof, Máximo y Varadel despertaron al monstruo, entre comillas. El presidente y quienes alentaron la cruzada, porque a esta altura ya parece una cruzada, ¿no? a favor del cierre de las escuelas, con el argumento de evitar los contagios por COVID, despertaron al monstruo. Se trata, como diría León Gieco, de un monstruo grande que pisa fuerte. Un nuevo sujeto que no estaba en los papeles de nadie. Le dicen de manera irónica y un tanto simplificadora el chat de mamis de WhatsApp. Pero se trata de un movimiento con reclamos muy concretos y precisos, cuyo origen puede compararse con el que surgió después de tratar de imponer la 125 al campo o el intento de apropiación de Vicentín. Hoy, Luciana Vásquez, en su columna para el diario La Nación, lo explica muy bien. Su comentario se titula La invención de un enemigo impensado. Vásquez define con mucha precisión quiénes son y los intereses que representan. Estoy hablando de este movimiento de papás y mamás. Sugiere, además, que tardaron muchos años en expresarse con tanta claridad y contundencia. Todo parece indicar que llegaron para quedarse y que incluso podrían ser un factor determinante para hacer perder al oficialismo los cientos de miles de votos de diferencia que les sirvieron para ganar la última elección. La contracara de este movimiento enérgico, profundamente democrático, muy preparado y con argumentos sólidos, es uno de los dirigentes más impresentables de la República Argentina junto con Hugo y Pablo Moyano. De hecho, le dicen que es como los Moyano, pero entre los sindicatos docentes. Se trata de Roberto Varadel, titular de Suteba, un preceptor que hace años no pisa un aula ni un pasillo de un colegio para trabajar de docente, siempre encaramado en los pequeños grandes negocios. De hecho, lo venimos hablando con el equipo de producción de La Cornisa, hay montados como chiringuitos de los docentes para darte vacunas. Para decirle, che, esta vacuna te la dimos nosotros, es lo de Suteba. Igual que lo de la Cámpora, mamita. Varadel es un energúmeno político que ayer escribió un tuit que banaliza a las víctimas de la dictadura al comparar a María Eugenia Vidal, Macri y Patricia Bullrich con el expresidente de facto Jorge Rafael Videla. Varadel es uno de los principales responsables de la fuga masiva de alumnos de la escuela pública a colegios privados, de cuota baja, pero más días de clases. Varadel y sus seguidores tomaron a la educación como rehén desde hace años y se oponen al progreso, al mérito y a la capacitación. La última vez que lo entrevisté a Varadel, casualmente estábamos en 94 junto con Eduardo Feynman. Fue en septiembre de 2018. Escucha bien. Cuando salió a denunciar un presunto acto de tortura, así le llamó, de tortura, contra una docente del Centro de Educación Complementario 801 de Moreno, llamada Corina de Bonis. La mujer, Corina de Bonis, vos te vas a acordar, Corina de Bonis, había afirmado que la habían marcado con un cuchillo en la panza la leyenda «Hoyas no», pero la justicia, un año más tarde, la terminó de procesar por falso testimonio a ella y a la directora del colegio. Fue en el medio de un conflicto gremial. A mí, desde el principio, me había quedado la duda sobre la veracidad del hecho. Por eso, en el medio de la entrevista, antes de despedirlo, le dije a Varadel que esperaba que me volviera a atender si se llegaba a comprobar que este hecho no era cierto. Por supuesto, no tuvo el coraje para hacerlo. No me extraña. Aunque no soy fiscal ni juez, tengo mis sospechas sobre si no fue él mismo, junto con otros sindicalistas, quienes montaron semejante mentira para hacer más visible su reclamo. Pero Varadel no está solo. Esta vez quedaron de su lado, muy claramente, Kicillof, Máximo Kirchner, Cristina, y también, por desgracia, el presidente Alberto Fernández. Todos ellos, al elegir como enemigo político al jefe de gobierno de la ciudad, con la intención de desplazar de la agenda su evidente improvisación e ineficacia, acaban de despertar un monstruo que pelea por algo más relevante que una elección o el poder. Pelea por la educación de nuestros hijos. Nada más y nada menos que el futuro. Nada más y nada menos que el futuro.